Corrientes, bueno ahí vamos a ver imágenes de lo que sucedió ayer en la tormenta que tumbó una grúa de una torre en construcción y debieron evacuar a 14 vecinos la verdad que este video es impresionante impresionante, el video está en todas nuestras redes y en www.diarioemitidos.ar El mal tiempo en la ciudad trajo vientos de hasta 49 km por hora y generó caída de árboles, ramas y hasta corte de cables de energía eléctrica que dejó sin luz a varios barrios por más de 4 horas los fuertes vientos de la tormenta de ayer generaron inconvenientes en toda la ciudad la situación más grave ocurrió en cercanías a la costanera con una pluma grúa que está fijada en una pared o un soporte que se dobló con la fuerza del viento y cayó sobre una terraza las autoridades evacuaron a 14 personas que viven a los alrededores el hecho quedó registrado por un video que circuló en redes sociales y generó susto por las imágenes solo hubo daños materiales en la zona, algunos vecinos indicaron que luego lo corrido caían algunas maderas en los alrededores qué bárbaro, qué susto, ¿no? y aparte habrá hecho un ruido, chicos, eso sí, aparte, ¿por qué siempre uno está ahí? vio que es muy loco, pero siempre hay alguien que captura el momento justo estaba pensando lo mismo justo y justo estaba filmando que se venía la tormenta o algo seguramente por el audio de los chicos se ve que eran chicos que estaban ahí en el balcón viendo la tormenta nada más pero el momento fue terrible terrible, terrible ¿esto es cerca de la costanera? sí, frente a la costanera claro, porque esos son los edificios nuevos de la costa exactamente, así es qué impresión vio que acá también cerca del canal que no, que no bueno, que un árbol por acá sobre un auto sí, acá, a la vuelta ¿qué la vuelta? estaba cortado ayer cuando salió sí, frente a la panadería clásica yo tenía un susto porque la verdad que fue tan fuerte la tormenta fuertísimo el viento que empezó pero bueno en la medida en que nos tomemos conciencia del cuidado de nuestro ambiente van a seguir pasando estas cosas y más todavía así que la naturaleza está pasando factura bastante seguido, ¿eh? como dice la naturaleza, es sabia la naturaleza es sabia, exactamente tal cual y todo lo que hacemos en fusión y en contra de ella se ve reflejado con el paso del tiempo cada vez más así es somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Del Behind the Descripción Gracias.